El Fútbol de Todos Los 11 del Barça La historia Porque viste, hay muchos árbitros que dicen Bueno, de la comunidad valenciana y a lo mejor nación en Madrid Para Lewandowski Salió por todo el Barça Lewandowski Al borde del área, va el toque por arriba Se la perdió Había posición adelantada Está habilitado Lewandowski viene al centro Rafinha Lewandowski, gol No, 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 no Otra vez posición adelantada y está para verla de nuevo Pero Lewandowski me parece que está adelantado No, Fermin Y ahí podría encajar el futbolista Vasco de Lazo Dicen que Mario Hermoso se va Que viene por la izquierda el enganche Y ojo, Munir de zurda No le dio bien, se va por la línea de fondo Saque de meta Rafinha Por fin Lewandowski No la puede ver, acá hay falta Parece que recibe un corazón en el rostro No sé Número 9 Acá viene para Munir Munir lo empujó y falta en ataque Tiro libre para Barcelona Eso Porque es pequeño No puede jugar en la primera Eso dice Eso dice en algunos Es que si Llega pincha Qué espantada le dio Tarjeta Sí señor Barcelona Rafinha El cabezazo Cubar sí Buscando su primer gol en primera Yo creo que lo La tira muy larga La dejan salir Sí señores Saque de meta Ahí viene el derechazo El rebote Chiste le va a pegar al arco Un gancho Ahí viene el remate Fuerte Sácará Álvaro Valles Otro centro De cancelo Por Mil López Lewandowski Rafinha Remate Gol Gol Orselana Rafinha De derecha Su quinto gol de la temporada En una de las palmas Es el que le da el pase Mirá Es el que toca la pelota Para que Rafinha Se apodere Yo calculo 37 minutos Muy bien Ya lo noté La pelota para el brasileño Qué bien viene el centro Un par de rebotes Otra vez posición adelantada Otra vez posición profunda Chamal Chamal Lo empujó Lo empujó Cardona Y está amonetado La ruta Hoy está amonetado El asistente De ser el líder Ahí está Lewandowski De cabeza Travesaño Y estaba habilitado Y se salvó las palmas Qué cerca estuvo el polaco Seguimos 0 a 0 Y vuelvo a repetir Cuando no está en posición adelantada O echa en el arquero O sea Un pelotazo Ahora sí Ahora sí Ahí lo echaron Ahí lo echaron Ahí lo echaron Esto es Roja Esto es Roja directa Chao Expulsado Alba Novas Es el arquero de las palmas Tiro libre para Barcelona Y se queda con 10 El conjunto visitante Ahora te digo La prima También Rafinha Le pega al arco Ahí un rebote Corner Segundo tiro de esquina Para Barcelona Kirian Poco de las palmas En los últimos minutos Pero aquí hay falta De la unión deportiva Las palmas Que se jugó la Roja La cantina del Brasil Ojo 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 En su brazo Huelta abajo Desviado Vermin López Que se animó Se va por muy poco Saque de meta Y eso Lo corté así Lo di que tampoco pudo Si se la lleva de prepo Saque de arco Le pegó de derecha Y se va Que buena pelota Preciosa El toque atrás De zurdo Se la perdió Rafinha Increíble Increíble Rafinha lo tenía La idea que tuvo Fueron 3 claritas Pero que no llegó el gol Y las palmas Se defendió El Barcelona quiso Pero bueno Quizás el Saúl Le pega al arco Uy 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 Impresionante El derechazo Que fuerte que le pegó Muy cerca Del ángulo derecho De Ter Stegen Y yo no creo Y las palmas A defenderse Muy bien A Contelona Sin cambios Y ya El centro delantero Sandro Acá viene la pelota De nuevo Posición adelantada Empezamos con Por lo tanto Bueno Yo creo que es una Una muy buena historia Y esperemos Lógicamente Que tenga Un muy muy buen final Levanta la cabeza Viene el centro Desburda Le pegó Como venía Y mal Fermín López Y venía por atrás El cambio de frente El cambio de frente Cubar Faltaba El centro Puede ser el primero Viene por la derecha Viene por la derecha Remate Tirito Le salió Increíble Y tendría que tener más Tirito que son Uy que buena pelota Que buena pelota De cabeza Gol Ahí está Gol 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 De Barcelona Rafinha De cabeza Narradores Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para Acá viene el centro De cabeza Ahí está Y al Félix Y al Félix Y al Félix Sigue Están reclamando Falta Pero hay Posición No, no, no Se anima Sandro Uy, 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 uy Tarjeta amarilla Cayó Y habrá Otra tarjeta Sí Marilla Qué tanculada Qué belleza Se la pone por detrás Del defensa central De Marmo Uy que buena pelota Puede ser Ojo Con este remate Ferran Torres El arquero Aaron Sensacional Pero otra vez Posición Adelantada La séptima Mario Es increíble Pero Sandro Quiere sacar al centro Ter Stegen Punde Centro Ahí Es un feliz Ah, bueno Increíble Increíble Lo que se perdió No solo que Real Madrid Atleti Club de Bilbao Mañana Por favor Acompáñenos Un partidazo Cuando le Hace muy fuerte Pero nunca llega A destino Uy la pelota Entre las piernas Rafinha Toca atrás Existe Joffery Por afuera Quiere meter el centro No puede descornar Gracias por ver el video